Bienvenido. Gracias. Bien, nosotros el día 6 de noviembre pues se celebra el Día del Paludismo en las Américas. Estamos muy complacidos en poder difundir este día tan importante para el servicio de la malaria puesto que se ha eliminado aquí en la provincia totalmente, se puede decir, los casos de paludismo. En este momento no existe ningún caso reportado de paludismo. A no ser en años anteriores pues que han venido algunas personas enfermas desde Esmeralda, de otros sectores, pero aquí en Santo Domingo a partir del 2008 no se ha presentado ningún caso de paludismo. ¿Cómo se ha logrado en el tiempo pues ir disminuyendo cada vez más esta incidencia? Bien, uno de los pilares fundamentales para que esto se haya podido erradicar aquí en la provincia es la incrementación de puestos de primeros auxilios. Es decir, los laboratorios han estado puestos en cada una de las parroquias, en cada uno de los centros de salud. Han habido un microcopista que ha dado una atención rápida e inmediata. El acceso de las vías también ha jugado un papel muy importante. La educación también ha jugado un papel importante puesto que se ha venido trabajando con lo que es la participación estudiantil de algunos colegios. La propia infraestructura del servicio de la educación de la malaria. También ha cambiado, ha mejorado. Entonces, todos estos componentes han hecho que el paludismo vaya disminuyendo, hasta ha quedado totalmente eliminado, se puede decir, aquí en la provincia de Los Áchiles. Bueno, y para celebrar este día del paludismo en las Américas, ¿qué ha programado, qué programó el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria? Bueno, lo que hemos hecho es aprovechar las fiestas de la provincialización y estar en cada uno de los eventos auspiciados por las festividades de la provincia. Entonces, hemos estado con casas abiertas, como dijo, aprovechando las fiestas. Eso es lo que prácticamente hemos hecho y dar a conocer a la comunidad porque realmente se está trabajando, que el Servicio de la Malaria prácticamente ha cumplido con el objetivo principal, que es la eliminación de los paludismos. Bueno, y en este momento, ¿cuántos funcionarios, empleados, en fin, están laburando en la zona de Santo Domingo? Aquí, en este momento, hay 150 contratados. 150 contratados, también hay 60 de plantas, es decir, que tenemos unas 200 personas aproximadamente trabajando. 200 personas. Al Servicio de la Malaria. Solamente en la zona de Santo Domingo. Solamente en la zona de Santo Domingo. Contando de que realmente, si bien es cierto, hemos terminado el problema con el paludismo, pero también tenemos un problema con la presencia del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. Entonces, son dos cosas diferentes que la lleva la malaria para su respectivo control. Ahora, es importante también, señor Moncayo, conocer un poco el trabajo de ustedes en función de que la comunidad adquiera cada vez mayor conciencia de cómo debe actuar, cómo debe prevenir esta enfermedad que es producida por mosquitos que, en realidad, pues, se crían tan fácilmente, ¿no? Y que no podemos decir, esta guerra la hemos ganado. Así es. Que está siempre al acecho de tal situación, ¿no? Así es. Si bien es cierto, no tenemos la enfermedad, pero tenemos la presencia del mosquito, como usted lo acaba de decir. Y el mensaje a la comunidad es que no nos podemos descuidar, puesto que el mosquito se desarrolla en cualquier tipo de agua a la que él pueda tener acceso. Entonces, la comunidad debe ser consciente también de que nos ayuden. Nos ayuden eliminando llantas, latas, atún, sardina, manteca, mermelada. Es decir, cualquier tipo de recipiente que pueda almacenar agua debe ser eliminado por la comunidad. Puesto que, caso contrario, el esfuerzo que... Los logros que hemos tenido ahorita con tanto esfuerzo se nos pueden escapar de cualquier momento, ¿no? En este momento se está aplicando también un producto conocido como Bactibec, que es un biolarvicida, pues, que elimina las larvas en los recipientes de agua. Lo que aconsejamos a la comunidad es que nos ayuden colocando el producto y que sean ellos mismos los que se protejan, puesto que, ya digo, cualquier momento se puede volver la enfermedad. Claro. Las zonas urbanas o urbanos marginales que tiene Santo Domingo más susceptibles para este problema, ¿cuáles son? Bien, en este caso, en las urbanas no tenemos mayor problema. Más bien tenemos problemas alrededor de Santo Domingo, como es el caso del plan de vivienda, Río Verde, Santa Marta. Esos son los lugares donde se tiene mayor problema con el caso de la ESA-Guiti. Como les decía, el problema del paluismo está controlado totalmente aquí en Santo Domingo. A nivel nacional, pues, se han reducido en un 99% los casos. Muy brevemente, señor Moncayo, ¿otras enfermedades que tiene a cargo el control, el servicio de erradicación de la malaria? Bien, las otras enfermedades, además del dengue y el paluismo, tenemos la lesmania, la oncocercosi y la... Bueno, sí, sí. Son índices muy bajos. Sí, son índices muy bajos que se tienen en esto. No representan mayor problema. Mayor problema, ¿no? Muy bien. Queremos agradecer en realidad al señor Iván Moncayo, educador para la salud del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, quien, pues, vino a los estudios de Majestad TV y aquí lo hemos atendido, le hemos abierto la puerta para hacer un recordatorio del día del paludismo en las Américas y la necesidad de que haya la suficiente conciencia, obviamente, en la ciudadanía para, sobre todo, prevenir. Muy gentil, le decía Moncayo. Muchísimas gracias a ustedes. No sé si algo más quiere agregar usted. No, solamente ese mensaje que la comunidad trate de colaborar con ellos mismos, puesto que en el momento que están colaborando, no están colaborando con la campaña, sino con la salud de ellos mismos. Así es, claro que sí. Bien.